Usado el verde, el piano Cuanto lamento, hoy tu partida Eres todo para mi, eres mi vida Buena suerte corazón, yo te deseo lo mejor Donde quiera que tú estés, está mi corazón Y aunque no estés a mi lado, llevo en mi memoria momentos pasados Cuando reíamos, cuando lloramos, te espero Regresa pronto, por favor, pronto Muy pronto, aquí te espero Regresa pronto, por favor, pronto Porque sin ti, mi alma se muere Hoy yo muero por saber, cómo es tu vida Y me pregunta el corazón, si te hago falta Buena suerte vida mía, yo te deseo lo mejor Donde quiera que tú estés, estaré yo Regresa pronto, por favor, pronto Muy pronto, aquí te espero Regresa pronto, por favor, pronto Porque sin ti, mi alma se muere Regresa pronto, mi amor Te espero, te espero Mis días son oscuros Mi noche no tiene fin Ya no hay flor en mi jardín Regresa pronto, mirando, mi amor Te espero, te espero Un angelito caería del cielo Si tú regresaras a mí Caribeño para ti Regresa pronto, a mi lado, mi amor Te espero, te espero Un angelito caería del cielo Si tú regresas, yo puedo morirme Regresa pronto, a mi lado, mi amor Te espero, te espero Ayuda cada vacía Esperando por ti Valverde Y por siempre te espero Si Que sale la rienda, vale Ahorna, vale Regresa pronto, por favor, pronto Muy pronto, aquí te espero Regresa pronto, por favor Porque sin ti mi alma se mueve, se mueve